Grupo Cero Televisión Atleta de mi mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé Comienzo por producir Mis deseos Amplias lunas mojadas Por las certeras lluvias Del verano Verano aquel Donde sangrante Taciturno Bese tu nombre oculto Entre las piedras Zafiro Esmeraldas enloquecidas Por la falta de amor Rodeaba tu cuerpo Era hermoso Ver como moría Entre la blanca espuma De tu rabia Atleta de mi mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé Y te salvé Te salvé Te salvé Bravo, muchas gracias Muchísimas gracias Bienvenidas A todas y a todos María González Hola, Amelia Un abrazo Y vamos a seguir cantando Poemas de Miguel Oscar Menaza Hemos inaugurado con Atleta de mi mismo Ahora vamos a hacer una canción Que se llama Que se llama Un hombre solitario No es un hombre Vamos a ver Ah, Kepa, por favor ¿Me podrías pasar la guitarra? Entonces Que quizás queda Vamos a ver Que no nos teníamos aquí Vamos a ver Sí, yo creo que sí está al final Está bien Vamos a ver Y vamos a cantar entonces Un hombre solitario No es un hombre Hola, Norma Menaza Vamos a hacer Así, ¿qué tal? Bienvenidos Bienvenidos a todas Y a todos Un hombre solitario No es un hombre Pero un hombre que construye Semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Una contra otra Semejante fortaleza de palabras En medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar Por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente El porvenir El porvenir Brújula atascada en una dirección Siempre diferente No tiene norte No hay altura Que sobrepase Mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz En algún campo de batalla Y alguna tarde esplendida Morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar Y para caer pesadamente Corre está Susana El vértigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca Y en un boste son Univer la sala Aspiro profundamente Tu cuerpo Y salto Por los aires Hombre Abre solitaria Minúscula y grandiosa Abuelo tembloroso El último va Un hombre solitario No es un hombre Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Amables espectadores Bienvenidos Bueno Voy a hacer una pequeña Un paréntesis Un paréntesis ¿Qué tal, madame? Un paréntesis Es decir que voy a cantar una canción en frances Eso es paréntesis No parlamos en frances Muy bien Exactamente Exactamente Donc vamos a cantar dos chansons en frances Vamos a cantar una canción que se llama Una canción de Barbara Que se llama Diz Quand reviendras-tu Quand reviendras-tu Quand reviendras-tu Combien de temps que tu es reparti Tu m'as dit cette fois C'est le dernier naufrag Pour nos coeurs déchirés C'est le dernier voyage Au printemps, tu verras Je serai de retour Le printemps, c'est joli Pour se parler d'amour Nous irons voir ensemble Des jardins refleuris Et des ambulants Dans les rues de Paris Dis, combien as-tu dit Oh, moi, le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne se rattrape guère Que tout le temps perdu Ne se rattrape plus Le printemps s'est enfui Depuis longtemps déjà Craquent les feuilles mortes Brûlent les feux de bois Avoir Paris si beau En cette fin d'automne Soudain je m'alanguis Je rêve, je frissonne Je tangue, je chavire Et comme la rengaine Je vais, je viens, je vire Je tourne, je me traîne Ton image me hante Je te parle tout va Et j'ai le mal d'amour Et j'ai le mal de toi Dis, quand reviendrais-tu ? Dis, au moins le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne se rattrape guère Que tout le temps perdu Ne se rattrape plus J'ai beau t'aimer d'amour J'ai beau t'aimer toujours J'ai beau n'aimer que toi J'ai beau t'aimer d'amour Si tu ne comprends pas Qu'il te faut revenir Je ferai le loup De mes plus beaux souvenirs Je reprendrai la route Le monde m'émerveille J'irai me réchauffer Un autre soleil Je ne suis pas de celle Qui meurt de chagrin Je n'ai pas la vertu Des femmes de marins Dis, quand reviendras-tu ? Oh, au moins le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne se rattrape guère Que tout le temps perdu Ne se rattrape, ne se rattrape Ne se rattrape plus Je ne se rattrape, ne se rattrape Je ne se rattrape, ne se rattrape Bravo, bravo ! 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 Muchas gracias, muchas gracias Pino, un besito María, otro Vamos a cambiar de guitarra Y vamos a seguir cantando Seguimos, seguimos Ahora vamos a hacer una canción Que es un poema de Norma Menaza Que nos gusta mucho cantar Que se llama Yo soy Laila Un abrazo grande, Sultana Vamos a ver Yo creo que estaba por aquí Vamos a ver porque Tengo la voz muy grave, muy grave ¿Qué tal Laura? Un beso La canción se llama Yo soy Laila Yo soy Laila Una canción Yo soy Laila Una canción Y yo vine de palestin 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 La nostalgie J'avais été si loin Je revenais si étrange Que je pensais inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de parler si Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de parler si Je suis Laila, une chanson Muchas gracias Muchas gracias Un poema de Norma Un poemazo Ahora Vamos a cerrar El paréntesis francófono Carabé habla mejor francés Y habla el español como el francés Parece que hablo de la torre Vamos a por ello Un abrazo grande Ani, un abrazo grande Vamos a cantar una canción que se titula Nací, un abrazo grande Ani, un abrazo grande La carne abierta al sol Mi padre es en oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de accidente Nací, un abrazo grande Ani, un abrazo grande Nací de dos seres agónicos Una combinación impasible Un abrazo grande Ani, un abrazo grande Mací, feroz Atómico Silvestre Less ape ahí e ferma Máquina de dos seres pas exporting Otro時 a山 chanson impasible Desde huir desde el comienzo un incalculable error, no tuve límite, exploté también contra mi vida. Nací de dos seres agónicos, una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre. Y volando en pedazos soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser y volando aire a luz. Nací de dos seres agónicos, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz. ¡Vamos! 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 ¡Qué poemas, ah! Nací feroz. ¿A quién se le ocurriría decir eso? ¡Nací feroz! Bueno, seguimos, seguimos y ahora vamos a hacer una canción de amor. Una canción, bueno, una canción de amor medio, medio de amor. Vamos a ver... Se llama... Mujer bendiña azucarada. Mujer bendiña azucarada. Centro en el amor por ti, la residencia de mi canto, bajo los cielos, en silencio entre crepúsculo. Mi cuerpo, paloma salvaje, cruzando el espacio en tu bar. Mujer bendiña azucarada. Centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Mujer bendiña azucarada. Mujer bendiña azucarada. Centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. por ti, la residencia de mi canto, mujer, bendime azúcar, dar, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto, mujer, bendime azúcar, dar, que poema, que poema, ahora vamos a cantar uno, otro, a ti te gusta más uno diferente, bueno vamos a por uno diferente y entonces aquí, bueno, aquí estamos pidiendo la cena, así que ustedes no lo duden, se puede comer, se puede beber, ahora vamos a hacer una canción que se llama Menos Uno, vamos a ver cómo sale, cuando moría, vivía en cadena 2 y casi muero, contigo entre cadenas, después fui levantando la cabeza, y un lazo de tristeza, nos unía, busqué entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo, y todo era luz, ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte. En medio de tus cavilaciones, alto y fragante, alto y fragante, alto y fragante, breve relato de tu infancia, busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo, busqué entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo, y todo era luz, ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte. ¡Bien! 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 Al cumplir ochenta años, no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente, y nunca me comí el coco, y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. Egoísta, 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 nunca fui, generoso lo que pude, nunca pude sentir odio, y amar lo que digo amar, amé todo cuanto pude, hasta el cansancio final. Tuve una vida muy plena, publiqué setenta libros, pinté más de mil cuadros, me recibí de médico, Ejercí cincuenta años, mujeres tuve hasta cien, hombres tal vez tres o cuatro, tuve hijos míos y ajenos, tal vez cuarenta en total, amé a todos por igual. Y al que no se daba cuenta, no mandaba con su madre, a tomar el biberón, para que aprendiera a amar, para que aprendiera a amar. Y después fui caminante, amante de las distancias, caminos no conocidos, ni siquiera para el alma, ni siquiera para el alma. Ni en sueños me imaginé, recorrer tales caminos, gente enferma por doquier, muriéndose sin cuidados, muriéndose sin cuidado. Alberto María desgracia, lo decidí prontamente, estudiaré medicina, para curar a esa gente, y fui médico y poeta, y cineasta y cantor. Y aunque me lo eran las piernas, no dejo de caminar, buscando nuevos caminos, y poderme enamorar, y poderme enamorar. Al cumplir ochenta años, no me comprendo, vulgar, más bien me veo diferente, y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo por cumplir ochenta años así! ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, saludos a todos. Seguimos cantando. Quiero cantarles una canción, antes que no me quede vos. Vamos a cantar... Ah, no, me quedan dos, me quedan dos que quiero cantar. Vamos a hacer... Bueno, quedan cuatro o cinco, pero vamos a empezar. Vamos a hacer... ¿Cómo, cómo? Que menos mal, porque la cena no vino todavía. Vamos a empezar, entonces, vamos a hacer... Ah, voy a cambiar de guitarra. Voy a hacer un pequeño cambio de guitarra. ¡Qué profesional! Ah, Belcacen, este es loco, no te lo canta bien. ¿Por qué? Hernán Belcacen. Seguimos ya. Este es el truquillo. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Y para no caer en medio de la calle, esta noche, escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco, esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor, entrecorretado de silencios. Busco entre las palabras, tu cuerpo y mis versos, se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda, ocre piedra macizado de grado, con insospecha la precisión, la historia de tus cuerpos. En deble mariposa de color, quieta, sin alas, sin ambiciones de volar. Canto rodado, de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar. Inquietante, 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 amor, el de tu sexo, enterrado bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. Oh, me he reconocido tu cuerpo sin par, abierto, grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida. Tu cuerpo, petrofragil en mis labios, tu cuerpo, multitudes y borrascas. Una carne de enloquecer, de vivir, tu cuerpo, carne bestial de luz, pájaro alborosado de su vuelo. Tu cuerpo, tu cuerpo en los abrazos. Besos, besos donde tu boca, arquitectura de magia, arranca del silencio, en breves giros, en breves girones, oídos de libertad. Tu cuerpo, bestial de luz, pájaro. Tu cuerpo, bestial de luz, pájaro alborosado de su vuelo. Tu cuerpo, en los abrazos. Tu cuerpo, en los abrazos. Muchas gracias, muchas gracias. Queridos amigos, vamos a hacer una canción que casi no he cantado. Casi no he cantado. A ver qué os parece. Es una canción que se llama Ahora. Ahora. Los muertos no mueren. Vigilan y ayudan. Vamos a ponerla aquí. Ahora. Cuando todo parece desgraciado, falto de razón. Ahora. Cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones. Ahora. Cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas. Ahora. Cuando digo. Esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata. Más rágil o sencilla. Arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud. Embebida en futuras apasionadas. Y lucio desenamoradas. Donde nada de todo lo pasado. Tenga espacio pa' en mi vida. Dejaré que pasen a mi lado. Sin inmutarme. Las brujas, los agitados y tercos. Demonios de la carne y el fuego. Las corrompidas bestias. Acompañantes eternas del alma. Buscando con tesón. De perfecta carroña de la melancoría. Y cuando ya sereno para ver secado. Con mi propio sol. Todas mis fortificadas heridas. Las eternas lágrimas. Cuando ya no me quedes para rememorar. Ninguna tristeza. Ninguna muerto. Entonces viviré como viven las águinas. Al viento. Al viento. Perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento. 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 Ahora, un poema de Miguel Oscar Benazza. Quedan algunos, ¿eh? Bueno, después tenéis que votar. Tenéis que votar por la mejor canción. Tenéis que elegir... ¿Al premio? Tenéis que votar. Votar. Votar, votar. Entonces, podéis elegir y ver... Y entonces, ¿cuál es la canción de hoy? Por supuesto, no de todas, sino que podéis elegir, escuchar bien, y elegir cuál es vuestra canción preferida. No vamos a preguntar por las razones. Eso no importa. Vuestra canción preferida. Ahora vamos a hacer una canción muy divertida, ¿no? Que se llama Soy toda tuya. Soy toda tuya. Soy toda tuya. No me maltrates más. Bésame un poco aquí. No me maltrates más. Bésame un poco aquí. Mira mis labios, desiertos para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Todo mi amor es solo para ti. Todo mi amor es solo para ti. Todo mi amor es solo para ti. No me maltrates más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Bésame aquí, tortúrame, bésame aquí, aléjate. Mira mis labios desiertos para ti, mira mis ojos brillando para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. ¡Soy toda tuya! ¡Bravo! Muy buenas, muy buenas. ¡Voto, voto, voto! ¿Es esta, dices? Me gusta tomar la nueva, ¿eh? Ahora, sí, ya. Ahora, sí. Vamos a los rusos. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos ahora? Son las 8 y 26. 8 y 26. Bueno, vamos a cumplir con el pedido de Norma y vamos a cantar una canción que se llama Salta, corre, brincando hacia el amor. Salta, corre, brincando el amor. Brincando hacia el amor. Y después tengo una canción que quiero dedicar a Ani ahí, Ani que veo entusiasmada. Y entonces le voy a dedicar una canción que se titula ¿Qué harán? Pero por ahora vamos a cantar, a ver si lo encuentro, Norma. A ver si lo voy a encontrar. Voy a encontrar. No sé. Yo soy Norma. Tú eres Norma. Sí. Norma que nos acompaña con mucho entusiasmo cada sábado. Yo estar acá. Elena también nos acompaña y además nos ayuda en la preparación del escenario, de los micros y todo eso. Hoy los artistas como son, hoy los artistas. Acá Sultana dice que tu voz penetra en mi corazón. En su corazón. Cuidado, cuidado. Ahí no tiene que ir. Aquí no tiene que ir, Sultana. Entonces, hay que cantar, Sultana, hay que cantar. Bueno, ya tengo la canción. Vamos a ver. Complicando hacia el amor. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, esperen, esperen. Ya veis, quieren cantar. He dicho que tenían que cantar. Y entonces, bueno. Recordemos que tenéis que poder erigir vuestra canción preferida. Ahora vamos a cantar. Salta. Salta, corre, brincando hacia el amor. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin repitar, siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Pai, pai, pai. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin repitar, siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Cairo, agítate con dulzura extrema. Aúlla, deja que el tiempo se persigne. A ver, avergonzado, enfrentado a tu danza vital. Lejanía insombra, lejanía insombra, movimiento de ave o potro, enloquecido. Pai, 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 pai. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin repitar, siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Deja que la miseria te empape con su honora desgracia. Que la vida, los colores de la vida, eres en el ciego. Y así sabiéndolo, has de morir tranquilo, sin deberle a la vida. Nada, ni a ningún dios extraño, nada. Ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. María, es para que la bailes, esta. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin repitar, siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Sin deudas alborosado por el movimiento de los astral. Abrazado a cuanto amor se preciere moverse o morar. Así sin nerviosismos o cálculos perfectos. Así se muere y se vuelve a nacer. Así se muere y se vuelve a nacer. Si es necesario, cada vez, todos los días, algunas noches, siempre. Si es necesario, cada vez, todos los días, algunas noches, siempre. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin repitar, siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos, qué alegría estar con vosotros ahí en el Teatrío Grupo Cero, cantando, cantando. Muchas gracias por acompañarme. Como decía, vamos a terminar el recital, el concierto poético esta noche con una canción muy especial que se titula ¿Qué harán conmigo? Y la dedico a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces... Tiene hambre. Tiene hambre, que no ha llegado la cena todavía, así que están inquietos. Bueno, voy a dedicar esa canción a Annie. Tiene hambre con Clemence. Lo que estamos haciendo entre todos, pues, que pueda compartirse con más gente. Si somos más, podemos ser mejores, ya lo sabemos. Así que, a compartir. Y que vamos... Vamos a hacer una canción... Bueno, ahí... Está llegando la cena. Sí, llegando la cena. Está llegando la cena, pero está cerrado, así que... Pero no te quita protagonismo. Entonces no, pero vamos a ver. Entonces... ¿Qué harán conmigo? 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 Me escribirán postales, don Juanesca. Donde el progreso, seco menos paisajes, escribirán, acaso, grandes poemas. Para que resuenen en mi locura, las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Serán capaces de leer mis versos? ¿Qué harán conmigo? 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 En la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe? No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Qué harán conmigo? ¿Cómo apagarán el incendio de mi cantón? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Un poema de Miguel Oscar Merasa. ¡Bravo! Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Se puede distribuir el video en todos vuestros muros y por más, por todas las redes. En poco tiempo estará en YouTube también, en el canal de Grupo Cero Televisión. Ahí seguimos pues el sábado que viene. Así que Norma se apunta muy bien. Y espero que todos vosotros también os acerquéis aquí tan cómodo para estar cerca nuestro. Bueno, un beso grande a todos. Muchísimas gracias. Y seguimos el sábado que viene, mismo día, casi la misma hora. ¡Bravo! Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo grande. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Buenos días! ¡Gracias!